Hola, buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de esta medida de fuerza que llevan adelante los choferes nucleados en UTA, en la Unión Transviarios Automotor, filial Tucumán. Comenzó a las 9 de la mañana de hoy con una modalidad que ha generado caos en la ciudad. Los colectivos fueron estacionados en el lugar donde estaban circulando. Miles de usuarios vieron transformadas sus rutinas hoy. UTA ratificó el paro hasta mañana a las 12 del mediodía. Afirman que no hay voluntad de pagar los sueldos de enero en tiempo y en forma. Y además, circular por el microcentro de la capital empezó desde hoy a ser menos complicado. Es que desde las 8 se ha rehabilitado el tránsito vehicular en la esquina de San Martín y Muñecas después de las obras de repavimentación en el marco del plan de jerarquización de la peatonal Celestino Gelsi. Con el desarrollo de estos y otros temas estaremos a partir de las 8 de la noche. Los esperamos. Gracias.